Dímelo, dímelo, dímelo mi gente, bienvenido a este nuevo video, para los que no me conocen mi nombre es... Sí, ese soy yo, mi nombre es Ganda y en este nuevo video me encuentro en el mismo lugar que el video anterior, estoy en Ecuador, estoy aprovechando de grabar toda la intro y todo lo que tengo que grabar, estoy con la misma ropa, yo también repito ropa, la gente tiene que ver también que yo repito ropa, en este video pasaron muchísimas cosas, se me perdió la cartera, llegamos a México, estuvimos en Brownsville, Texas, pasó una situación horrible, por poco nos quitan la vida, uy no lo puedo creer, por poco nos quitan la vida, pero acá estamos, si estamos aquí es porque estamos vivos, no encuentro fallas en su lógica, si estamos aquí es porque estamos vivos, o sea, salimos viendo la situación, espero que se disfruten este video. Bueno mi gente, aquí en el aeropuerto llegamos bien temprano, llegamos a las 5 de la mañana y resulta que el vuelo se atrasó y sale a las 11 y media, así que nos vamos. ¿Qué carajo uno se supone que haya cuando un vuelo se atrasa a 5 de la mañana? ¿Qué carajo uno se supone que haya cuando un vuelo se atrasa a 5 de la mañana? La mierda el aeropuerto no tiene un game room, no tiene un time man, no tiene ninguna pendeja extraña de esa por entretenerse. ¿Qué carajo se supone que haya? Pues irnos, el aeropuerto consiguió la transportación, nos vamos, el aeropuerto está... Nos viene a buscar pandas, seguro no llegamos ni vivos a donde vamos, pero nos vamos. Nos vamos, nos vamos, 5 horas esperar para irnos a Texas, y de Texas nos vamos para México. Bueno, tenemos chavo en Texas primero, y después vamos para México. El aeropuerto está activo, tiene sueño, pero está activo. Su hijo es un sueño cabrón. Sí, sí. El futuro prospecto a la Higargo le hace su entrada. Tiene sueño, pero está activo. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos para Texas. Pues llegamos a Texas. Después de que se haya, había atrasado el vuelo como 5 horas, se volvió a atrasar nuevamente esta noche en Puerto Rico. Y ahora estamos, tenemos que ir lo más rápido que podamos, porque si no, podemos perder la conexión. Si perdemos la conexión, nos llegamos a Brownsville, acá en Texas también, pero en otra ciudad un poco dejo. El show es hoy mismo, y mañana temprano salemos a México, así que nada, seguimos en esta aventura. Bueno, no saben lo que me acaba de pasar. Acabo de perder el vuelo. No, tenemos que ir lo más rápido que podamos, porque si no, podemos perder la conexión. Podemos perder la conexión. Podemos perder la conexión. Podemos perder la conexión. Y la azafata me dice que me la tengo que quitar y ponerla en el compartimiento de arriba. Ok, porque si, porque no la puedo tener encima. Me la quito, la pongo arriba y cuando me bajo del avión, la dejé. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que caminar, tenemos que coger un tren para el otro terminal, para coger el otro vuelo, para ir a Brownsville. Como comimos todo, cuando me toca pagar la comida, me di cuenta que no tengo la cartera. No tengo la cartera, no tengo pasaporte, no tengo nada. Por suerte, gracias a Dios, la tenían en el antiguo gate, que habíamos llegado, y la recuperé. Pero ya obviamente el vuelo se fue, ya los muchachos se fueron, porque tienen que llegar a tiempo porque tienen que cantar. Me quedo aquí hasta las 10 de la noche, tengo que esperar 5 horas, son las 5 de la tarde, hasta las 10. Así que voy a llegar allá, tipo 11 y media de la noche. Llego, me baño, me visto y al show, porque el show creo que es como a las 12 y media, no sé, una de la mañana. Pero nada, cosas que pasan. ¿Qué les puedo decir? Está cabrón, pero pues. Gracias a Dios la recuperamos, tengo mi pasaporte, tengo todo, así que mañana para México. Por fin llegué a Brownsville, Texas. Hace tantas horas en ese aeropuerto. Llegué, me duché y ahora vamos para el show. Son casi las 1 de la madrugada. O sea, yo no he dormido nada, pero son las 12 y 52. Yo no he dormido nada, literalmente nada. Pero es parte de, así que nada. Vamos a ver cómo nos van al show. No nos voy a mostrar mucho porque lo que les quiero mostrar es México. Así que nada, seguimos. Está grabando. Bueno, esto pasa como cuando antes deja la cámara tirar. Llegamos a donde Gandarilla. Como pueden ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este momento? De nada. Estamos viendo que aparece un iguana y la verde tirándose fotos. Ahí se ha tirado 200 fotos porque está del mismo calor. Gandarilla, el Internacional. Gandarilla, el Internacional. Internacional, qué cabrón. Oh, aquí damos suerte. Oh, espérense. Vamos a coger acá. Ahí está. Buenos días, mi gente. Ya vamos a México. Ya terminamos en Texas. Todo bien. Todo bien. Estamos bien. No pasó nada malo. Este... Pasaron cosas que no puedo hablar ni puedo mostrar aquí. Pero seguimos el trayecto. Vamos a México. Estamos con toda la actitud. Toda la actitud positiva. Son las 10 de la mañana. Y nada. Así que nos vemos allá en el aeropuerto de México. Vamos a ver cómo está eso. Por supuesto que no podía grabar en ese momento. Fue una situación un poco tensa. Pero lo que sucede es que nuestro contrato dice que Noriel canta 45 minutos. Llegamos a la discoteca, pero nadie sabía que era un tipo fiesta un poco media privada. Este... La taquilla estaba súper alta. Este... No había casi personas. Pero era como una actividad un poco privada, ¿no? O sea, era... No había mucha gente. Eran unas ciertas personas que iban a compartir con otra persona que fue la que hizo el evento. Entonces, este... Noriel usualmente cuando... O sea, esto pasa todo el tiempo. Cuando el público no está interactuando tanto con el artista. El artista no tiende a interactuar con ellos. Porque nadie como que le responde. Entonces, este... Su show, él lo hizo corrido completo. No habló. No interactuó. Eh... El show al final del día se hizo en 25 minutos. Cortó unas canciones. Bueno, el artista se sentía incómodo, ¿no? Entonces, nos bajamos. Nos vamos al hotel. Y cuando ya estoy descansando, ya estoy tranquilo. Llegan las personas del evento. Que quieren que le devolvamos el dinero. Eh... Noriel cantó aproximadamente 35 minutos. Ellos dicen que cantamos 15. Después dicen que cantamos 25. Pero, ni modo. Eran personas... Un poco... Difíciles. Ustedes deben saber. Estabamos en... Casi en la frontera de México. Tuvimos una fuerte discusión. Yo estaba tranquilo. Yo estaba, ¿verdad? Tratando de buscar la solución al problema. Ellos querían que le devolvamos el dinero. No tiene efectivo. Porque nosotros usualmente cuando hacemos un contrato. El dinero del show nos tiene que depositar 100% a Puerto Rico. Nosotros no vamos a ningún país y recibimos dinero. Todo lo cobramos en Puerto Rico. Entonces, una situación. El promotor que lo vendió. Lo vendió más caro. O sea, nosotros... Teníamos tres eventos ya. Este... Durante el fin de semana. Y fue bajo el mismo promotor. Así que... Siempre tendemos a hacerle un menor precio. Por tener tres eventos. Cuatro eventos. Etc. Y aparentemente lo vendieron de más. La persona que... Que... Nos contrató. Estaba más molesta. Porque me dijo. Yo te pagué tanto. Y yo dije. A mí tú no me pagaste tanto. A mí tú me pagaste... Entonces... Se subió ahí la... La... ¿Cómo se dice eso? La adrenalina, ¿no? Se caldió la cosa. Se puso candente la cosa. Entonces... Nada. Es que no puedo hablar mucho. O sea, nos querían matar. Nos querían quitar el dinero. Este... Bueno. Solucioné y dije. Mira. Yo tengo palabras de hombre. Yo creo que valen más que cualquier cosa. Eh... Si tú me das tu cuenta de banco. Dime cuál es tu solución. Él quería que le devolviéramos la mitad del dinero. Así que bueno. Le escribí a las dos de la mañana a mi asistente. Esta es la cuenta de la persona. Acá tan pronto te levantes. Depositarle la mitad del dinero. Para así salir de esto. Porque nos habían amenazado. Que no íbamos a poder salir de... De Texas. Fue horrible. Créanme. Fue una situación muy horrible. Yo me hubiera gustado grabar con que ustedes vieran. Pero por supuesto. Creo que estuviese un... Yo un problema ahora mismo con esa gente. Así que. Nada. Son cosas que pasan todo el tiempo. Este. Nosotros casi siempre andamos sin seguridad. Entendemos que a veces no es necesario. Estábamos en Texas. En la... En la... En la frontera con México. Pero al otro día salíamos a México. Así que nada. Salimos a México. Llegamos bien. Y... Esto fue todo lo que pasó en México. Ese es el río. Que los coyotes lo pasan por ahí a la gente. Ya estamos en México. Con saquitos de pollo. Y de papas. Llegamos a México. Y comienza una nueva aventura. ¿Está andando en puerto? Vamos a ver. Ahí vamos. Ahí vamos. Y... Vamos. 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 ¿Está bien? Venga, me puedo tomarme un poquito. Dale. Dímelo al Snoopy. Acá Eli, 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 Eli. Vete al frente Luigi. Vente ese. ¿Quién se viene conmigo? Bueno. No le creían a Snoopy. El Snoopy estaba diciendo la verdad. Llegamos. Por el... La salida nacional. No creyeron. Si no porque ahora cuando vean que no llegamos de allá. Y los de acá digan. Así nosotros lo vimos. Dale, dale. Vétetelo, vételo. Ey, ey, ey. Es eso que... Para mi palpo lo hice. Para mi palpo y... Bueno, para mi palpo. Un hermano, puede jugar fuerte con sus palmas, ahorita. Por ello. Por ello, por ello. Por ello. Por ello. La cuesta de tres fuerte. Una, dos, tres. ¡Para vez, para voces! ¡Esa es la tragedia! ¡Pero felicidad! ¡Vamos a ir a jugar! ¡Para vez, para voces! ¡Esa es la tragedia! ¡Pero felicidad! ¡Vamos a ir a vivir! ¡Pando! 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 ¡Éllate! ¡Pando! ¡Pando! Hora vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está saliendo! Porno, si no es triple, ¿eh? Porno, porno, porno. Ya, te lo dejamos para el año. El insecto es pequeso. Tú sabes, aparte, ¿sabes qué? Te digo la verdad. Igual que nosotros hablamos de los del Cruz, nunca te he mencionado. Yo debería ofenderme si tú te ofendieras cada vez que habláramos de eso. Cuando hablamos de ese palpoto, ¿dónde vamos? El mayor siempre va a cobrar las causas de los chiquitos. Pues el bicho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Va a empezar? Mira, ahí hay CO2, ¿verdad? Que ahí donde más CO2 yo necesito, se acabó. Eramos así. Y no salía el CO2, yo la cogí. ¡Pah! Hay chispitas. Yo mandé a que... Hay chispitas, hay chispitas. Testeo delante mío. Me dijo, si llega o si no, pues... Yo ponía yo no sé qué punto. ¿Cuál es el de Disco Paris? Yo creo que sí. El que se la hace para que la cante le pude por la cante le va a dar para jugar al gol. Vamos a hacer para la sopa. ¿Qué? Lo que se la hace para la cante le va a dar para jugar al gol. Ya lo hizo. Lo hace para el sexo de la cante le va a dar para jugar al gol. Lo puede ser. Lo hizo. Lo enamor de jugador. Lo hace para que la cante le pude por la cante le va a dar. Dice, los sentimientos son la gente, y yo tu corazón. Cuando yo sentía, la verdad es que nadie entiende. Cuando yo caminé con un feeling, que nadie me entiende. Ya no me refiero, que nadie va a parar. Yo sigo de parte, ella es una de las patas calentadas. Cuando yo digo que ella está pasando, ya está cumplido, se cumplió. Es ella misma. Yo la libre subida hasta el límite. No resistí ningún momento. Ven y ven. No resistí ningún momento. ¡Vamos! No resistí ningún momento. ¡Vamos! Dice, ya no está para que le ventas. Usó su cuerpo en ventas. ¡Aquí vos! Dice que el amor no existe, que une quien se den. Dice, ya no está para que le ventas. Usó su cuerpo en ventas. Dice que el amor no existe, que une quien se den. ¡Vamos! 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 Cuando creyeron el fuego en ese principio, yo sentí que se me metió hasta el arma. ¡Vamos! 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 No vale la pena, os vale la pena. ¡Vamos! No vale la pena. ¡Vamos! 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 ¡Nos vale! ¡Vamos! Gracias. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Señor! ¿Estamos listos? No, no, papi, ahora. Sí, dale, bacán. Tranquilo. Todo bien. Vamos, vamos afuera, vamos afuera. ¿Y cuánta gente hay ahí? Está chupcojo, eso está bien lleno. ¿Tú crees? ¿Sí? ¿Me quedé con una taquilla? Devuérdala. Pelé un poquito, hay 40 mil. Espérate, ¿quién faltaba tú? ¿Y ya? Pues esa es la... ¿Ya están todos? Pues cabrón, pues tú tienes que tener. Pues es el de él. Y estas son tus taquillas, te quedas con nosotros aquí. Y para ver el show, sales al frente, yo también voy a salir al frente, ahí en la tarima al frente. Yo trata después conseguir otra. Cabrón, vas a estar con nosotros aquí. ¿Qué te pasa? Todos nosotros, cuando vaya el show, nos vamos al frente. Sí, sí, es lo que nos va a estar ahí. Sí, sí, es lo que nos va a estar ahí. Sí, sí, es lo que nos va a estar ahí. Sí, sí, es lo que nos va a estar ahí. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Nosotros no nos vamos a subir a la tarima, nos vamos a quedar abajo a ver el show. Noriel también, todos. Y todos, pongo hasta abajo, para ver el show al frente, tú vas a estar con nosotros. Vamos para allá al frente. Sí, vamos a ver los shows. ¿Por dónde es que nos podemos ir para afuera? Para irnos para allá a ver el show. Dani, nos queremos ir para ver el show afuera, ¿cómo podemos ir? Por acá. Por acá. ¡Vamos! Estoy lo que nos va a ir para afuera, evenas todo. ¡Vamos! Estreceran mi valor, nos vamos a afectar… Un fuego que nos va a dar una decisión. ¡Vamos! Ped Abgeordnete». ¡Gracias! 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 espero que les haya gustado este vídeo si te gustó comenta dale like suscríbete activa la campanita y si no has visto mis últimos vídeos aquí se los dejo no te olvides compartir el vídeo no te olvides activar la campanita dale like y suscribirte chao